en este vídeo tutorial voy a enseñarte a decorar cds que ya no utilicemos generalmente tenemos todos algún que otro cd en nuestra casa y no siempre los usamos por los avances que tiene la tecnología entonces lo que podemos hacer es reciclar los y decorarlos con la técnica de crochet lo que hice fue tejer dos bases completamente planas y las uní entre sí teniendo el cd dentro ustedes pueden tejerlo en cualquier punto en la y desplegable voy a dejarte mi lista de reproducción en donde tengo muchos mandalas explicados paso por paso puedes tejer cualquiera de esos mandalas hasta el tamaño que tengan los cds y de esa forma decorarlos exactamente igual a como voy a hacer en este vídeo tutorial voy a decorar estos cds con lana acrílica del grosor 4 barra 7 y con un crochet del número 4 comenzamos con el paso a paso lo que vamos a necesitar es un cd y vamos a tejer para este cd dos bases tejidas en punto vareta y en medio punto voy a tejer estas bases con un crochet del número 4 y con lana acrílica del grosor 4 barra 7 vamos a comenzar realizando un anillo mágico y y vamos a tejer tres puntos cadena que van a representar nuestro primer punto vareta ahora vamos a tomar hebra y dentro de nuestro anillo mágico vamos a tejer 11 puntos vareta más para tener 12 puntos vareta dentro de nuestro anillo mágico una vez que tenemos los 12 puntos vareta dentro de nuestro anillo mágico vamos a ajustar nuestro anillo y cerramos con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta aquí ya tenemos nuestra primer vuelta terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color lo que tenemos que tener en cuenta para tejer estas bases es que tienen que ser completamente planas dado que los cds son completamente planos vamos a pinchar en cualquier punto vareta de la vuelta número 1 y pasamos el color que vamos a utilizar para tejer tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta en este mismo espacio voy a tejer un segundo punto vareta para aquí formar un aumento en punto vareta vamos a tomar hebra y pinchar en el siguiente punto de base y vamos a tejer dos puntos vareta en ese mismo espacio aquí volvemos a tener un aumento en punto vareta en esta vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto de la vuelta número 1 a esta vuelta número 2 vamos a terminarla con 24 puntos vareta en total cuando llegamos al final de la vuelta número 2 vamos a cerrar con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta de esta forma ya tenemos la vuelta número 2 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color desde la vuelta número 3 en adelante vamos a comenzar a alternar los aumentos vamos a pinchar en cualquier punto vareta de la vuelta número 2 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos tres puntos cadena que representan mi primer punto vareta en este mismo espacio voy a tejer un segundo punto vareta para formar un aumento vamos a tomar hebra y pinchar en el siguiente punto de base tejiendo un punto vareta ahora en el siguiente punto de base vamos a repetir un aumento dos puntos vareta en ese mismo espacio en el siguiente punto de base vamos a tejer un punto vareta solo y en esta vuelta número 3 vamos a continuar tejiendo un punto vareta y un aumento durante toda esta vuelta número 3 a esta vuelta número 3 vamos a terminarla con 36 puntos en total cuando llegamos al final de la vuelta número 3 vamos a cerrar con punto deslizado en nuestro segundo punto vareta aquí ya tenemos la vuelta número 3 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color vamos a comenzar la vuelta número 4 pinchando en cualquier punto de la vuelta número 3 al pinchar en cualquier punto lo que estamos haciendo es perder los aumentos y que los aumentos no estén uno encima del otro de esa forma nuestro tejido va a quedar más circular y no van a notarse los aumentos porque generalmente cuando tenemos muchos aumentos nuestro tejido toma una forma hexagonal entonces comenzamos la vuelta número 4 pinchando en cualquier punto de la vuelta número 3 dejemos 3 puntos cadena que representan mi primer punto vareta y aquí mismo voy a tejer un segundo punto vareta para formar un aumento ahora en los dos siguientes puntos de base voy a tejer un punto vareta en cada uno de esos puntos tenemos dos puntos varetas separados en el siguiente espacio vamos a repetir un aumento y ahora en los dos siguientes puntos de base vamos a tejer un punto vareta en cada uno de esos puntos en esta vuelta número 4 vamos a continuar tejiendo dos puntos vareta y un aumento a esta vuelta número 4 vamos a terminarla con 48 puntos en total cuando llegamos al final de la vuelta número 4 cerramos con puntos deslizados en nuestro segundo punto vareta de esta forma tenemos la vuelta número 4 terminada lo que voy a hacer ahora es cortar para en la siguiente vuelta cambiar a otro color como les mencioné ya terminé la vuelta número 4 y me doy cuenta de que ya tiene el tamaño de lo que es el cd pero lo que voy a hacer es darle una vuelta más pero esa vuelta no va a ser en punto vareta porque si no vamos a sobrepasar el cd entonces voy a darle una última vuelta al medio punto para que de esa forma al unir ambas bases el cd quede exactamente bien en lo que son las ambas bases la vuelta número 5 voy a tejerla en el mismo color que tejí en el centro vamos a pinchar en cualquier punto de la vuelta número 4 pasamos el color que vamos a utilizar y tejemos un punto cadena al cual no contamos como punto en este mismo espacio en donde tejimos ese punto cadena vamos a tejer dos medios puntos esos dos medios puntos van a representar un aumento vamos a continuar en esta vuelta número 5 tejiendo aumentos para que nuestro tejido continúe quedando plano ahora vamos a tejer tres medios puntos en los siguientes tres puntos de base tejemos un medio punto en cada uno en el siguiente espacio vamos a repetir un aumento que recuerden es tejer dos puntos en el mismo punto de base y ahora repetimos tres medios puntos en esta vuelta número 5 vamos a continuar tejiendo tres medios puntos y un aumento a esta vuelta vamos a terminarla con 60 puntos en total cuando llegamos al final de la vuelta número 5 vamos a cerrar con punto deslizado en nuestro primer medio punto lo que voy a hacer ahora es cortar y voy a esconder los hilados de los cambios de color muy bien aquí ya tengo ambas bases tejidas exactamente igual con la misma cantidad de vueltas vamos a tejer dos exactamente iguales voy a unir ambas bases en color crudo lo que vamos a hacer es colocar ambas con el revés mirándose entre sí vamos a pinchar en un medio punto de cada una de las dos bases vamos a pasar el color que vamos a utilizar y vamos a tejer un punto cadena al cual no contamos como punto tomando esos dos mismos puntos de ambas bases vamos a tejer un medio punto ahora vamos a pinchar en el siguiente punto de cada una de ambas bases tejiendo un medio punto pinchamos en el siguiente medio punto de ambas bases tejiendo un medio punto y vamos a continuar tejiendo un medio punto tomando un medio punto de ambas bases vamos a continuar tejiendo los medios puntos hasta cierto punto en cierto punto ya vamos a colocar nuestro cd dentro de ambas bases las cuales estamos uniendo y vamos a continuar uniendo y cerrando las bases tejiendo un medio punto como veníamos haciendo al comienzo no coloquemos el cd dentro porque si no va a ser un poco difícil poder tejer los medios puntos cuando ya avancemos bastante si podemos colocar el cd dentro y ahora vamos a continuar tejiendo los medios puntos hasta cerrarlo completamente cuando tejimos el último medio punto lo que voy a hacer es tejer cadenas para poder colgarlo voy a tejer 15 puntos cadena voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto cadena de esos 15 puntos cadena que tejimos y en el primer medio punto en color crudo voy a cerrar con un punto deslizado ahora voy a cortar y voy a esconder bien el hilado de esta forma ya tenemos nuestro cd decorado en la técnica de crochet queda muy bonito podemos tejerlo en diferentes colores y en cualquier material por supuesto si lo tejen con un material más delgado obviamente van a necesitar más vueltas siempre y cuando ustedes respeten la cantidad de puntos que vamos tejiendo va a quedarles plano siempre aquí en la y desplegable voy a dejar mi lista de reproducción en donde tengo muchos mandalas tejidos paso por paso por si te interesa realizar estos cd decorados con otro tipo de punto recordar que puedes utilizar cd que ya no usas porque generalmente ya no se usan mucho a veces lo que hacemos es desecharlos pero podemos realizar atrapasueños también posa vasos o posa platos lo que ustedes quieran si te gustó este vídeo tutorial no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo para que más personas puedan tejer este vídeo paso por paso nos vemos en un próximo tutorial que nos vemos en el próximo tutorial y y y y y y y Gracias por ver el video.